Comenzamos destino a Andalucía con una propuesta muy marinera por la costa de Huelva... ...una ruta turística desde Isla Cristina hasta la Punta del Moral... ...donde vamos a conocer sus parajes, participar en sus costumbres... ...y saborear su exquisita gastronomía. Y del Atlántico viajamos hasta el Embalse del Tranco en Jaén... ...un lugar perfecto para los aficionados al turismo activo... ...situado en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Descubrir las raíces del lugar, su cultura y gastronomía... ...nos mueve a viajar y probar nuevas experiencias. Hoy nos vamos de turismo marinero, elegimos Isla Cristina... ...donde se encuentra uno de los puertos pesqueros más importantes de España... ...y disfrutamos de su autenticidad... ...de la imagen pintoresca de su flota artesanal... ...del placer de navegar para iniciarnos en la pesca... ...y cruzar hasta la punta del Moral, en Ayamonte... ...para conocer viejos oficios y la flora y fauna... ...de este entorno fabuloso entre la costa y las marismas. En Isla Cristina, el viajero se siente imbuido de su ambiente marinero... ...ante el paisaje colorido... ...de las embarcaciones de artes menores... ...fondeadas a lo largo de la ría Carreras. Esta ría salada, da forma al casco urbano... ...y conduce en su desembocadura... ...hasta el puerto pesquero, que con más de 250 barcos... ...es el primer puerto andaluz de pescado fresco... ...y su lonja, la que más subasta de Andalucía. Llegamos al puerto deportivo... ...para tener una primera aproximación... ...a este particular mundo... ...y aventurarnos en alguna de las actividades que ofrece... ...nos decidimos por un taller de pesca ligera... ...a bordo de un charter... ...zarpamos hasta mar abierto. Este aparato nos indica... ...si tenemos peces debajo del barco... ...y lo primero que tenemos que hacer es buscar los bancos de peces... ...mira a ver... ...esto es una bola de peces... ...este sitio es bueno para quedarnos por aquí... ...y empezar a pescar. Ustedes dos chicas... ...os vais a poner en esta banda... ...vamos a pescar a fondo con cebo... ...vamos a ponerle un calamar a cada anzuelo... ...cogemos la caña, el índice y el corazón... ...abrimos el puente del carrete y simplemente... ...soltamos... ...que vaya vaciando el hilo... ...que vaya corriendo hasta que se pare... ...cuando se pare, cerramos el carrete... ...y la recogemos un par de huevos... ...y la ponemos... ...aquí... ...a esperar... ...que piquen... ...y nosotros... ...con un cebo que lleve echando arriba del agua... ...vamos a pescar... ...con las plumitas, con los engaños... ...y esto lo que se trata es de provocar un movimiento... ...hacia arriba y hacia abajo... ...para que ese movimiento... ...haga la atracción del brillito... ...para que los peces entren". A una milla de la costa... ...y unos 10 metros de profundidad... ...podemos iniciarnos... ...en uno de los litorales españoles... ...más ricos en especies... ...sólo hace falta una pequeña dosis de paciencia... ...hasta que comienzan a picar. Ya en tierra firme... ...siguiendo la línea costera... ...en dirección la Antilla... ...comenzamos un sendero... ...en las cercanías de Playa Central... ...la Senda del Camaleón... ...son un par de kilómetros... ...en paralelo a las dunas... ...que nos muestran... ...otro de los tesoros isleños... ...sus pinares... ...discurre... ...entre pinos piñoneros... ...y retama... ...el arbusto propio de este tipo de bosque... ...aquí tiene su hábitat... ...una especie protegida... ...el camaleón... ...de ahí su nombre... ...¿alguien ha visto alguna vez un camaleón?... ...en la tele... ...¿en la tele?... ...sí... ...bueno... ...hay varios tipos de camaleones... ...en todo el mundo hay... ...muchísima variedad... ...pero aquí en la península ibérica... ...tenemos el camaleón común... ...es muy complicado verlos... ...primero porque tienen un camuflaje espectacular... ...y segundo porque buscan normalmente... ...las zonas más sombrías... ...son arborícolas... ...con lo cual los vamos a encontrar... ...tanto en retama blanca... ...como en la copa de los pinos también... ...o incluso los podemos encontrar en eucaliptos". Es curiosa la inclinación de muchos árboles... ...producto del viento... ...el sol y el suelo arenoso... ...y más allá de las dunas... ...atravesando los montículos... ...y la vegetación típica de barrón... ...alcanzamos la playa de la casita azul... ...de unos tres kilómetros de longitud. En este paraje natural paradisiaco... ...a orillas del Atlántico... ...tenemos la oportunidad... ...de degustar el pescado fresco... ...en la mesa... ...las especies más características... ...que copan los hogares... ...y restaurantes de Isla Cristina. Tenemos robalos... ...tenemos el pargo... ...tenemos el mero... ...tenemos la corvina... ...tenemos asedillas... ...y aparte pues... ...tenemos la coquina... ...que es típico de las costas nuestras... ...lo principal es que... ...el producto que tenemos... ...es el dermal que tenemos aquí al lado... ...y es materia prima... ...que entra todos los días... ...los barcos pesqueros salen... ...a las cuatro de la mañana... ...vienen a la lonja... ...a las seis y las siete de la tarde... ...y en la tarde tenemos aquí... ...el pescado recién cogido... ...con horas nada más. Pasear por Isla Cristina... ...es hallar constantes alusiones marineras... ...la plazoleta de San Francisco... ...es la más antigua... ...fue punto de venta de pescado... ...en el Paseo de las Flores... ...encontramos edificios modernistas... ...construidos a principios del siglo XX... ...por la burguesía conservera... ...desde aquí... ...es visible el campanario... ...de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores... ...el monumento más sobresaliente... ...su historia también se refleja en las calles... ...es afamado su carnaval... ...uno de los más antiguos de España... ...y en el Paseo de las Palmeras... ...se rinde homenaje... ...a los bancos biblioteca... ...que existieron en el XIX... ...fue el siglo... ...en el que la Real Isla... ...de la Higuerita... ...pasó a llamarse Isla Cristina... ...en honor a la Reina Regente. Nos dirigimos al sur... ...hacia el puente... ...que es la estructura... ...más representativa de Isla Cristina... ...y a las inmensas playas... ...de arena fina y dorada... ...la limpieza... ...y poca profundidad de sus aguas... ...atrae a viajeros nacionales e internacionales... ...que encuentran aquí... ...alojamientos para todos los gustos. Lo primero que notan... ...es que están en una zona privilegiada... ...rodeada de pinares protegidos... ...una playa que son de 14 kilómetros... ...desde lo que es Isla Cristina... ...hasta lo que es la desembocadura... ...del río Piedras... ...un paisaje todavía prácticamente virgen... ...las sensaciones van a ser la sal... ...el aroma, el yodo... ...poco a poco pues van a descubrir... ...lo que es Isla Cristina... ...y Isla Cristina es una zona turística... ...pero una zona mayormente pesquera... ...con lo cual hay una convivencia... ...con el pueblo, con la gente marinera... ...la esencia del pueblo... ...que se vive, se respira y se disfruta". En busca de esa esencia y sus orígenes... ...reanudamos nuestra ruta... ...esta vez... ...volvemos al puerto para coger un barco taxi... ...y cruzar a Isla Canela... ...en el municipio de Allamonte. Aprovechando el ritmo tranquilo... ...con el que bordea la costa... ...vemos el Faro del Cantil... ...en el Paseo Marítimo de Punta de Isla Cristina... ...su peculiaridad reside... ...en que es una antigua baliza... ...reconvertida en un edificio de vivienda. Se trata de coger barquitos taxi... ...para evitar los 50 kilómetros... ...que tenemos de carretera... ...navegamos por la ría Carrera... ...que sería lo que es... ...un brazo de Guadiana... ...realmente lo que hace es separarnos... ...es una ría que nos cubre entero... ...y nos hace una isla, a Isla Canela... ...y para poder evitar... ...lo que es la travesía en coche... ...la hacemos aquí... ...que lo hacemos en 10 minutos... ...se va viendo todo lo que es... ...algunos parajes naturales... ...sobre todo las marismas... ...Punta del Moral... ...y lo que es la desembocadura... ...de la ría Carrera... ...todos los tipos de pesquero que hay... ...lo mismo del pulpo... ...que de arrastre... ...de cerco... ...toda la especialidad... ...que hay de pesca... ...tanto en Punta del Moral... ...como en Isla Cristina". Es un modo alternativo de adentrarse... ...en el paraje natural... ...Marismas de Isla Cristina... ...asociado a las desembocaduras... ...del río Carreras y el Guadiana... ...el entorno... ...al que llegaron en 1715... ...comerciantes levantinos de Salazones... ...para explotar la zona... ...lo que propició la fundación de Isla Cristina... ...una isla entre esteros... ...que rápidamente se pobló... ...gracias a la abundancia de su mar... ...una historia en común... ...con la de su vecina. Dentro de Isla Canela... ...vamos a conocer... ...un sitio pues... ...con tradición... ...con bastante arte... ...arte de pesca... ...la isla del Moral... ...normalmente más conocida... ...como Punta del Moral... ...se piensa que tiene... ...un antiguo asentamiento romano... ...que bueno, años después... ...ha tenido pequeños pueblos pesqueros... ...temporales y demás... ...con el gran terremoto de Lisboa... ...todo lo que hubiera ahí... ...quedó derruido... ...vale, a partir de ahí... ...pues catalanes... ...llegaron aquí... ...para trabajar en la almadraba... ...la pesca del atún... ...y la pesca en general... ...la salazón del pescado... ...no es hasta el siglo XIX... ...cuando ya llegan gente de Almería... ...de forma permanente". El carácter marinero... ...impregna cada rincón... ...casas típicas de dos plantas... ...y una tercera altura... ...que antaño facilitaba las comunicaciones... ...cuando la mercancía entraba... ...para desembarcar... ...nos rodean los humedales... ...traderas de espartinas... ...y caños influenciados por las mareas... ...y los terrenos pantanosos... ...habitados por un elevado número... ...de moluscos y crustáceos... ...acoger la invernada de aves acuáticas... ...ya que éste es lugar de paso... ...y descanso... ...de aves migratorias. ...pues aprovechar la marea baja... ...para salir... ...y ya pues ponerse a... ...manos a la obra... ...y a cazar el desayuno... ...es el cangrejo violinista... ...aquí lo llaman el barrilete... ...se conoce mucho... ...porque es... ...del que sacamos esta... ...la pinza grande... ...lo que le llamamos en los bares... ...y vemos en los bares como las bocas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Hoy está bueno. Como veis... ...¿qué está haciendo?... ...pues... ...sacar de las redes... ...todo lo que ha pescado... ...chocos... ...los centollos... ...claro, es muy difícil... ...sacar lo que les pasa ahí... ...pues muchas veces... ...las redes se parten... ...él mismo... ...es pescador... ...sa a la faena... ...después cuando vuelve... ...hace de remendero ¿no?... ...y de redero... ...una oficio en extinción... ...es un oficio que así... ...tal y como lo está haciendo él... ...pues... ...quedan muy pocos sitios... ...donde se mantenga todavía... ...de esta forma tan tradicional ¿no?... La pesca de todo tipo de peces... ...y mariscos locales... ...ha contribuido a crear... ...una cocina genuina... ...que se ha convertido en reclamo. Pues mira... ...en principio aquí... ...había un chiringuito ahí en el Espigón... ...cerca del Espigón... ...y ahí empezaron a venir... ...el pescadores que vienen a la barra... ...a pescar con caña y todas estas cosas... ...y empezaron a poner pues... ...la señora del Chiringuito... ...empezaron a poner arroz a la marinera... ...y ese arroz pues ya pues... ...se ha hecho como en la zona... ...como un producto típico... ...el choco... ...choco aquí también es muy tradicional". Sin duda... ...un almuerzo marinero... ...es una experiencia gastronómica imprescindible... ...como colofón a un viaje... ...que nos ha permitido presenciar el día a día... ...de la mayoría de sus habitantes. Viajar de Isla Cristina... ...a la punta del Moral... ...es maravillarse con sus parajes naturales... ...marismas, pinares... ...y playas atlánticas... ...es ahondar... ...en el corazón de la tradición pesquera... ...aprender... ...y disfrutar de sus costumbres... ...y de su gente... ...una forma de comprender la riqueza... ...y el valor cultural y natural... ...de esta zona privilegiada de Huelva. Música Suga ... Un saludo muy afectuoso para toda la gente bonita que ve Destino Andalucía Y deciros que tenéis que dar una vuelta por el Caminito del Rey Que eso es una maravilla que tenemos además en Málaga Un beso muy grande Un saludo muy grande La Segura y Las Villas Entre algunos de los picos más altos de la provincia de Jaén Descubrimos el Embalse del Tranco Surcado por un barco solar Este cambio de perspectiva nos regala una panorámica completa Nos muestra el hogar de multitud de especies y nos sumerge en la inmensidad del entorno natural protegido más grande del país Su gastronomía nos acerca a los sabores de la sierra Sus recónditos parajes ofrecen paz Es un lugar que esconde un rico patrimonio al que accedemos sin dejar el agua Un recorrido que gira en torno a esta joya que pinta de color turquesa el corazón del parque natural Cuando todavía la bruma de la mañana cubre el paisaje Y la naturaleza silenciosa parece no haber despertado Comenzamos nuestra ruta En Bicicleta de Montaña vamos a descubrir el contorno del Embalse del Tranco Situado en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas En el embarcadero del Tranco este barco solar ofrece al viajero nuevas posibilidades Una travesía para cambiar de perspectiva Los paisajes impresionan de otra forma Podemos ver como los inmensos bosques de la Sierra de Segura comienzan muy cerca del agua Y parecen no tener fin Su frondosidad se pierde en el horizonte Bienvenidos a bordo Acabamos de dejar el pantalán, el embarcadero Que está situado en el poblado del Tranco Y ahora seguidamente nos acercaremos a la Junta de los Ríos En los cuales se toca el río Guadalquivir a través del valle y del valle de Hornos Avanzando por el brazo izquierdo del embalse Divisamos un pueblo encaramado a la peña Es Hornos de Segura Paseando por las calles de este pueblo fortificado Nos encontramos la tradición del sur Paredes encaladas y fachadas repletas de macetas Dan vida a estos rincones En su patrimonio, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Pero sobre todo su castillo Una fortaleza del siglo XIII A la que subimos Para comprobar que desde su posición vigía Se domina la inmensidad del valle Debido a su ubicación estratégica Este lugar está además repleto de miradores Que permiten al viajero asomarse a un paisaje espectacular A escasos kilómetros del pueblo Entre los verdes montes de la Sierra de Segura Llegamos a este alojamiento rural rehabilitado Era una antigua casa forestal Que hoy regala al viajero Una vista panorámica del embalse Y el valle del río Hornos El visitante lo que más valora En este alojamiento es la tranquilidad Y la paz Y sobre todo el contacto con la naturaleza Lo primero que se encuentra Y que impresiona mucho Es las vistas que tiene al embalse del tranco Está rodeado de agua Con un color azul y verde Que claro, pues el viajero Le hace sentir entrar en paz con la naturaleza Cuando cae la noche Pues también tenemos la suerte De no tener contaminación lumínica Y lo que hace que tengamos un cielo espectacular Es impresionante Continúa nuestra travesía A bordo del barco solar Además del paisaje El viajero puede ver la ruina De una antigua villa señorial Que habitualmente queda bajo las aguas Como combustible tenemos al sol Que a través de las placas solares Hace que nuestro motor eléctrico De 13 caballos Produzca la energía necesaria Para poder navegar Es una embarcación solar Que se respeta el medio ambiente No genera ruido Vamos a una velocidad bastante bajita En la cual el pasajero Ve perfectamente todo el paisaje Y cualquier detalle que haya Además el barco solar Ofrece una posición privilegiada Para contemplar la naturaleza Es el lugar perfecto Para el avistamiento de aves Que han encontrado su hogar en el embalse Nos da una situación muy privilegiada Dentro de lo que es este parque natural Porque desde aquí podemos ver Lo que es esta sierra Lo que es este parque entero De una forma totalmente diferente Estamos dentro del agua del pantano del tranco Y bueno, desde aquí Tenemos la suerte también De poder avistar muchas especies de aves Que desde otro punto de vista No se pueden ver Desde aquí es mucho más sencillo Observar los cormoranes Que nadan despreocupadamente Y las gaviotas Que buscan incansable su alimento De vuelta al embarcadero Vamos a probar la gastronomía de la zona En este lugar encontramos un mirador En el que no abandonamos El color turquesa del agua Y además comprobamos Que los sabores de siempre Conjugan perfectamente Con nuevas propuestas Esta zona se conoce Por la carne de monte Principalmente por las Setas de temporada Los níscalos El chutillo frito El cordero segureño El embutido también Que hay un embutido muy rico En esta zona El lomo de orza El ajo pringue La gente viene a probar La comida típica de la sierra Pues aquí la cocina Que se hace Es una cocina tradicional De toda la vida Aceite de oliva Muchos sofritos De cebolla Pimientos secos Se busca Llegar al paladar Del visitante Y que descubra Los sabores de la tierra De lo que producimos Y de lo que tenemos El parque de Cazorla Segura Y Las Villas Es un auténtico Tesoro natural A través de esta ruta De iniciación A la flora De esta zona Tomamos también Conciencia De las especies animales Que habitan estos bosques En silencio Escuchamos El suave golpeteo De un pico picapinos El trinar De otras aves El sonido del agua En este recorrido De colores vivos En el área ecológica Del cerezuelo Vamos a conocer El bosque De otra manera Son unas rutas En las que se interpreta Todo lo que se va encontrando Mientras se está realizando La ruta Se da una descripción Y se comentan Las especies principales Que encontramos Tanto de plantas Árboles Encuentran Especies como Lentisco Flor de los ballesteros Encuentran Quejigos Arce Fresno Madroño Debido a esta espesura Y a estas condiciones Que se dan aquí Es una zona Muy rica En fauna Tanto de aves Como mamíferos El viajero Se da cuenta De que aquí Hay muchísimos rastros De actividad animal De los grandes herbívoros Del parque Como jabalí Gamos Ciervo Se oye perfectamente El canto de pájaros Como el petirrojo El mirlo El yelmo Es uno de los picos Más altos De esta sierra Sus 1809 metros De altitud Lo han convertido En un punto de partida Perfecto para despegar En parapente Desde el cielo El embalse Y todo lo que lo rodea Adquiere una nueva dimensión Y es inevitable Sentirse pequeño Ante semejante inmensidad Una auténtica gozada Volvemos de nuevo Al pantano Esta vez Para recorrer Su brazo derecho Lo que antaño Fue el curso Del río Guadalquivir Escogemos ahora El kayak Para avanzar Por sus tranquilas aguas Y alcanzar Parte del patrimonio Que habitualmente Se encuentra bajo ellas Se encuentra En un marco natural Incomparable Ya que se trata De la mayor extensión Protegida de España Con 214.000 hectáreas El visitante Aparte de Bueno De disfrutar De una jornada deportiva En este entorno natural Podrá añadir Un componente Histórico En otro tiempo Estuvo habitado Por distintas civilizaciones Prueba de ello Son los restos De la torre De Bujarcais Que en función Del agua embalsada Se puede observar O la Antigua ermita De Bujaraíza Era el lugar de oración De los antiguos pobladores De esta zona El viajero Encuentra Un gran patrimonio Al que solo se puede acceder En Piragua Historia Y naturaleza Se funden En unos paisajes Que sorprenden Al viajero Por su insólita belleza El embalse del tranco Es un lugar Repleto de vida De exuberante belleza Un lugar De bosques Frondosos Entre altas cumbres Donde los colores Son intensos Y los sonidos Atrapan al viajero A través de su barco solar Encontramos Una nueva forma De descubrir Su patrimonio Y sus paisajes Una oportunidad Única Para sentir La fuerza De la naturaleza En todo su esplendor Si tienes fotografías De algún rincón especial Que hayas descubierto En tus viajes por Andalucía Envíalas a nuestra cuenta de Twitter Hasta el próximo programa En el que volveremos Con nuevas rutas Con nuevas rutas Entre altas cumbres En el que volveremos